Le dije, oye, pues yo te amo, por favor, pues vamos a darnos una oportunidad. Y él me dijo, yo también te amo, porque lloramos los dos. Y sí, sí, sí está feo, o sea, no está padre, no está nada padre. Y sí te afecta y te avergüenza. Y yo luché por esa relación. Yo le mandaba sorpresas. Te da como, es duro, es difícil, psicológicamente hablando y emocionalmente hablando. A Gabriel Soto, le pusieron el cuerno, Irina menosprecia a las hijas de Gabriel. Por esta razón y más, Gabriel Soto e Irina Baeva ya no están juntos. Ahora parece que Irina Baeva quedó al descubierto por todos los medios de comunicación, quienes han revelado varias noticias, y entre ellas tenemos. Las afirmaciones de TV Notas resultan ser ciertas. Supuestamente, Gabriel Soto descubrió mensajes entre Irina Baeva y su expareja, Manuel Palomares. Algo muy raro pasa en esa relación, ¿no? Están juntos, pero si quieren, pero no quieren. Esto ha llevado a especulaciones de que Geraldine, la exesposa de Gabriel, no se sentía muy cómoda con la presencia de Irina en la vida de sus hijas, especialmente en situaciones en las que tenían que interactuar. Si añadimos todas estas razones y posiblemente otras que aún no se han revelado, aparentemente esto llevó a la ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Este rumor que existe de que tienen contratos firmados como pareja y no pueden anunciar su ruptura. Sin embargo, parece que Irina no está dispuesta a soltar a Gabriel. Por alguna razón, Irina mantiene la esperanza de reconciliarse con el actor. Aunque los medios de comunicación han revelado que Gabriel Soto ha estado coqueteando con Sara Corrales. Resulta que Irina intentará pintar a Sara como la antagonista de la historia. Siempre ha dicho que siguen juntos y siguen juntos. Lo que llama la atención es que ya no desbordan miel como al principio, pero bueno. Irina aparentemente busca que Sara Corrales sea vista como la villana, mientras ella se posiciona como la víctima, la mujer dejada atrás por Gabriel Soto. Sin embargo, las reacciones del público son predecibles. En lugar de mostrar simpatía por Irina, los comentarios reflejan una actitud diferente. En lugar de recibir compasión, Irina está siendo criticada. Además le está atribuyendo karma. Muchas personas están aplaudiendo la situación actual por lo que Irina le hizo tanto a Gabriel Soto y a Geraldine Bazán. Recordemos que en su momento se especuló ampliamente que Irina fue la tercera en discordia y la principal responsable de la ruptura del matrimonio entre Gabriel y Geraldine. No obstante, durante una conferencia de prensa Irina Baeva fue consultada respecto a cómo era la relación que sostenía ella con las hijas de Gabriel Soto. Pero ante tal interrogante su respuesta sorprendió. Estamos aquí para hablar de nuestro proyecto. Creo que no es el momento de platicar de esas cosas. El citado medio también informó respecto a un tema que ha dejado con la boca abierta a más de uno. Y es que según indicó hay rumores de que existiría un acuerdo para que la actriz no conviva y no tenga ningún trato con las hijas de Gabriel Soto. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.